Para la producción en pastoreo, cuánto logra consumir un animal es un factor muy importante, mucho más importante cuando se trata de animales estabulados a los cuales les ofrecemos el forraje picado en su pesebre, su comedero, sin problema ninguno. El animal en pastoreo tiene que cosechar su propio forraje y entonces eso le plantea dificultades que limitan su desempeño productivo. Entonces el consumo en pastoreo es un factor capital para ver cuánta leche da una vaca, cuántos gramos puede aumentar un cordero, es un factor de vital importancia. En relación a este tema, viene de la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿cuáles son las características de la producción ganadera en esa zona, en esa geografía de México y cuáles son las similitudes y diferencias con la producción ganadera aquí en Río Cuarto y en la región? Bueno, en México es muy diverso, desde el árido, semiárido del norte mexicano con precipitaciones de 250, 280 milímetros, hasta la zona fría de montaña sobre los 4.000 metros en algunos casos. Todo el altiplano templado semi-húmedo con lluvias del orden de 800 milímetros, pero secas, de 7 meses. Ahí son importantes las condiciones de riego, en muchos casos. Y también hay trópico, trópico húmedo, trópico seco. Entonces se suplantean condiciones muy particulares en cada región para la producción animal. ¡Gracias! ¡Gracias!